La vocación municipalista de la Administración Estatal ha dado como resultado que como nunca se invirtiera en la construcción de obras de gran impacto social en cada uno de los 113 municipios de la entidad, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Desde el inicio de esta administración, en octubre de 2021, se puso especial interés en construir obras que resolvieran las principales necesidades de la población. Muestra de ello es que este año se destinan 1.530 millones de pesos para infraestructura municipal, subrayó el mandatario. Puntualizó que fue hasta 2022 que comenzaron a destinar mayores recursos para obras en los municipios. Fueron 955 millones en ese año, mientras que para 2023 correspondieron 1.352 millones, informó para Red 113, Luzma Cervantes.